Buen día, bienvenidos a otro video de Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. El día de hoy vamos a hablar de la incertidumbre de la medición, cuáles son los tipos de incertidumbre y cómo se clasifica de acuerdo a su evaluación. De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, la incertidumbre se define como el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Una vez que hemos entendido esta definición, vamos a hablar de su clasificación. La incertidumbre típica o estándar, que se abrevia como U minúscula. La incertidumbre típica o estándar es obtenida a partir de las incertidumbres típicas individuales asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de medición, que se puede explicar como la incertidumbre asociada a cada uno de los factores que pueden afectar la medición. Algunos ejemplos son la resolución del equipo, la repetibilidad de las mediciones, la incertidumbre del patrón y la deriva. La incertidumbre típica o estándar se puede evaluar de dos maneras, como tipo A y como tipo B, dependiendo del origen de los datos o información. La evaluación tipo A es una evaluación de un componente de la incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones de medida definidas. Esto no es más que el análisis estadístico de la dispersión de los datos obtenidos de una serie de mediciones realizadas durante un experimento. La evaluación tipo B es una evaluación de una componente de la incertidumbre de medida de manera distinta a una evaluación tipo A. Esto quiere decir que la información no resulta de una serie de mediciones. Como ejemplos de esta evaluación, la información puede ser obtenida de la bibliografía, como pueden ser certificado de análisis de material de referencia, informe o certificado de calibración, reportes relativos a la deriva de los instrumentos o ficha técnica del instrumento. Incertidumbre combinada El resultado de la combinación de las contribuciones de todas las fuentes de incertidumbre es la incertidumbre combinada y su fórmula es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los componentes que afectan la medición multiplicados por su correspondiente coeficiente de sensibilidad. Incertidumbre expandida La incertidumbre expandida se obtiene multiplicando la incertidumbre típica combinada por un factor de cobertura K que generalmente es con un valor de 2 que garantiza al menos el 95% de confianza del resultado. El proceso general para la estimación de la incertidumbre de medición es Elaboración de un modelo matemático de la medición Identificación de fuentes de incertidumbre Evaluación de incertidumbre estándar Determinación de incertidumbre estándar combinada Determinación de incertidumbre expandida Y expresión de resultados. Si te interesa saber más acerca de este tema no olvides dejarnos un comentario en este video Dale like Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más videos de Comintech Ciencia y tecnología en tu vida